¿Cuál fue el día en el que vi esa mancha por primera vez? Estaba llegando a la casa y pensaba que era causante de una alergia por un trabajo que estaba haciendo. Sin embargo, lo que estaba detrás de todo eso era mucho más. Recuerdo llegar a la casa luego de ir al laboratorio clínico y ver las analíticas. Entonces, quedé en shock porque mostraron que todas mis analíticas estaban por el suelo. Pudiera decir que caminaba porque Dios me sostenía. Quise cubrir ese sentimiento diciendo que todo está bien, no pasa nada, actuando como que no me importaba nada. Pero todo era mentira. Realmente por dentro estaba muy angustiada, muy preocupada del diagnóstico que pudieran darme. Hasta que un día me armé de valor y decidí ir al médico. Y allí recuerdo que cuando me hicieron análisis, estudios, me dijeron, tienes psoriasis. Psoriasis, ¿qué es eso? Pues es una condición en tu sistema o en mi sistema, por hablar de mi caso, en mi sistema autoinmune, que vuelve mis células de la piel hiperactivas y hace que se regeneren cinco veces más rápido que una piel normal. Es una condición inmunológica que supuestamente es genética y que la detona el estrés. No me quiero acordar de ese día porque realmente sentí que todo dentro de mí se derrumbó. Sentí que había perdido el rumbo, que había perdido el norte. Sentía que estaba perdida. Y me encerré, me encerré en una cápsula. Traté de sonreír, traté de mostrar que todo estaba bien, pero no era así. Por dentro no estaba bien. Hasta que llegó un momento que me bloqueé. No podía escribir, no podía expresarme. Tenía vergüenza, tenía miedo de que las personas me vieran con estas lesiones que cada día crecían más. Crecían en mis manos, en mis pies, en mis codos, en mi cuero cabelludo. Y no sabía qué hacer, no sabía cómo controlarlo, no sabía cómo pararlo. Me desesperaba cada día más. Me bloqueé y sentí que ya todo estaba perdido. Sentía que debía esconderme para que la gente no me viera. Recuerdo que llegó un momento que le preguntaba al Señor, ¿qué voy a hacer? Tú me diste un proyecto. Tú me has empoderado para hablar a las personas, para inspirar a las personas, pero ¿qué pasa? No me siento esa mujer que inspira. No me siento esa mujer con esa sonrisa radiante. Me siento igual que esas personas a las cuales yo les escribo. ¿Y con qué moral yo puedo escribirle a ellos si yo no me siento esa mujer que quiero proyectar en las redes? Creo que toqué fondo y entendí, Dios me hizo entender que en la vida todo pasa por un propósito. Entendí que sintiéndome sola solamente podría entender a las personas que estaban pasando por esa situación. Y así pasó, pasó el tiempo y Dios me hizo ver que era perfecta para Él, tal cual era. De que yo valía para Él más que mi piel, de que mi esencia, nada ni nadie me lo podía robar. Y por eso estoy aquí, por eso me armé de valor y dije ya no más, no me esconderé más. Voy a dar al mundo lo que tú has puesto en mí. No voy a permitir que una situación externa cambie lo que tú has puesto dentro de mí. Y quizás tú estás ahí, te sientes solo, te sientes desvalido, quizás también tienes psoriasis igual que yo. Quizás tienes otra condición en tu cuerpo, en tu salud. Y te sientes solo, te sientes abandonado, te sientes que no tienes salida, tienes vergüenza de que la gente te vea. Quiero decirte que no te rindas. No te rindas, no te des por vencido, porque si Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer por ti. Por eso hoy me armo de valor y retomo este proyecto que tanto amo, la libreta de Lola. Y sé que si Dios lo hizo en mí, lo va a hacer en ti. Esta es mi libreta, la libreta de Lola. Somos tu página web. Cristiana.